hoy en aquí nos encontramos en el distrito los molinos estamos y el tema es precisamente canal aliviador con gabriel bustamante cómo estás gabriel buen día buenos días elcio buenos días a toda la audiencia a los vecinos tanto de arequitos sanford chavás y los molinos por supuesto bueno este tema que nos trae desde hace varias décadas desde el año 90 que bueno tanto impulsores para empezar a construir este canal aliviador que beneficia cuatro localidades y bueno tanto en zona urbana como zona productiva realmente es muy contento porque la empresa menara de rafaela ya está ya ha llegado al distrito para comenzar esta tan ansiada obra que estábamos esperando como dije anteriormente tanto vecinos de las localidades como otras instituciones que también se veían beneficiadas con este tipo de obras contando en la trama que distancia tiene que cuántos kilómetros ahora bueno la traza en la traza del canal comprende aproximadamente 30 kilómetros de longitud y está la construcción conlleva también entre reparaciones y construcción nueva de alcantarillo a los 41 alcantarillos hay 200 de la excavación constituye 241 metros cúbicos de tierra y bueno y el costo de la obra en sí abarca unos 133 millones de pesos que bueno este aporte lo solventa a la provincia de santa fe esto hay que agradecer también al gobernador Miguel Lirchi que ha tomado el compromiso desde el primer momento de llevar adelante esta obra pero también fundamentalmente el trabajo arduo que hizo nuestro senador departamental, Arnold Rusconi de incluir dentro de la ley de desnudamiento este tipo de obra fundamental para el departamento casero y para toda la ruta esta obra creo que es la obra más importante de los últimos 40 años en parte hídrica, en obra hídrica como lo fue también en su momento el canal Arquito así que estamos muy contentos de que esto se lleve adelante ha comenzado, en sí la obra comienza mañana, mañana viernes, pero podemos ver que ya están trabajando sobre la zona sobre el área donde se va a constituir la traza del canal vemos a mi espalda que a unos 500 metros está el río Carcarañá por eso que también al costado donde están corriendo las aguas de este canal va a ser acondicionado porque se muestra el río Carcarañá y este canal es parte de la traza del canal aliviador vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver